Pues, amigas, amigos, buenas tardes, pues un gusto, un placer, pero más que todo, un honor, el tener en esta ocasión de nueva cuenta, aquí en los estudios del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, al compositor y intérprete también, Benjamense, de allá de la teposa de Ortiz, hombre, Berna Santa Cruz. Pues, don Berna, ¿cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, licenciado, aquí estamos, miren, listos para tocar otra vez de nuevo. ¿Cómo se siente? Bueno, gustoso, contento, bien feliz. A ver, tengo entendido que antes de empezar a deleitarnos con su interpretación, va a mandar unos saluditos. Adelante, don Berna. Gracias, licenciado. Saludos para mis papás, hermanos y hermanas, mi esposa y mis hijos, y para todos, allá en mi per. Y para Antonio Pacheco y toda su familia, para Chavita Ortiz, de la teposa de Ortiz también, y toda su familia, y para todos los de la teposa de Villalobos, y para don Hernando Zavala y sus hijos. Saludos, Francisco. Pues, adelante, don Berna, adelante, ¿cuál nos va a cantar? Eh, se llama, la primera canción, eh, pues sí, mi amor. Ah, es composición suya. Sí, composición mía. Pues, amigas, amigos, vamos a escuchar este tema inédito de la composición de este gran cantautor, don Berna Santa Cruz. ¡Adelante, don Berna! Pues, sí, mi amor, si tú me dices que todo nuestro terminó, que la palabra del amor se derrumó, y que despedida el mundo ya nos separó. Oh, 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 oh. Y me abandonas y te haces infeliz, haciendo falta a mi alma y a mi vivir. Dime, 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 mi amor, si a ti te has dado alguna adiós alguna vez. A tu, ando, y Dios no, 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 no y, te olvides bill beg syllables, No, 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 no. Porque es estar sin ti Y me abandonas y me haces infeliz Haciendo falta a mi alma y a mi vivir Dime mi amor, si a ti te han dado alguna, Diosa, alguna vez Mas no te culpo de tus cosas del ayer Lo que deseo es de que te vaya bien Que te vaya bien De la composición y la voz de Berna Santa Cruz Don Berna, ¿cuánto tiempo tenemos ya componiendo estos temas? Como unos 8 años, más o menos, las tenéis guardadas Guardaditas Hasta ahorita las estoy sacando últimamente ¡Ande de 8 años! Oiga, pues estas están como los buenos vinos añejadas Añejadas era lo que yo decía Las voy a dejar añejar para que sepan buenas Para que salgan buenas Muy bonita, cargada de mucho romanticismo Gracias, gracias Algo de melancolía inclusive Gracias, hay más o menos ahí ¿Cuál es el siguiente tema, don Berna? Se llama filósofo-poeta Filósofo-poeta Es hace un año que ahorita la compuse apenas Ah, ok Pues adelante, don Berna ¡Filosofo-poeta! Soy el miloso coño, te voy a contar De las estrellas cuando aquí se va a brillar Y en el cielo azul la bella luna va a alejar Los corazones, los vamos a enamorar Soy el poeta que te vengo a cantar Te llevaré por el camino hacia el altar Y en linda iglesia ya nos vamos a casar Y así por siempre unidos hay que estar Y todo el mundo escuchará nuestra canción Que ablandará para nosotros el corazón Y si lo dicen lo dirán con la razón Que estamos llenos de una grande pasión Nos abriremos la dos puertas del amor Y quitaremos de enfrente cualquier temor Y viviremos con la paz del gran creador Y regolamos hoy con nuestro calor Y todo el mundo escuchará nuestra canción Que ablandará para nosotros el corazón Que ablandará para nosotros el corazón Nos ablandará para nosotros el corazón Nos abriremos la dos puertas del amor Y quitaremos de enfrente cualquier temor Y viviremos con la paz del gran creador Y luego darnos por y por nuestro calor Y luego darnos por y por nuestro calor Hemos percatado que ya traíamos poquita gasolina Y nos detuvimos a cargar gasolina precisamente en la gasolinera Que está ya saliendo de Abasoro y venir acá a Pénjamo Y al bajar la ventanilla de la camioneta Estaban cantando unas canciones por ahí de Juan Gabriel y Rocío Durcal Sí, de por allá de los años 78, 79, 80 Y se acerca el despachador, ya nos pide cuánto de gasolina Y empieza a limpiar el parabrisas de la camioneta Y por el otro lado llega el otro despachador Y la misma situación Y les pregunto, porque escucho las canciones Les pregunto, a ver, ¿cuál de los dos es el que está más enamorado? Y le da risa al señor, el que está de mi lado Yo venía de copiloto Y dice, pues yo creo que los dos, mi amigo Le digo, oiga jefe, pues con esas canciones otras que tiene Le digo, y pues más o menos son de su época y de la mía El señor más o menos tenía mi edad Y qué cree que me dijo Me dice, pues mire, esa era música Dice, ahora ya puros valientes, puras de valientes Ándele así, claro Todos somos valientes Sí, ándele así Y qué razón le asiste al señor, eh Ya en la actualidad, en nuestros días Pues yo les digo que son puras canciones que vomitan sangre Sí, así no, no pasa Sí, y se peen a puros balazos Ándele así, paso Sí, ya no hay buenos compositores que compongan temas como estos Que usted nos está haciendo favor Gracias De interpretar el día de hoy Muy bonito, sí Más sano, un poco más sano Así es La música sano La música sano Yo de eso, música más sano y tal Andele así ¿Puede hoy? ¿Otra más? ¿O luego? Por ahí tengo otra aquí, licenciada De que, por lo menos, por lo menos, se llama, este, Paz Paz Ah, sí, pero no de pistolas, eh Nosotros no somos valientes Dándele pura paz, 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 paz Sí, así es Tranquilidad Ah, y luego, para terminar con el comentario Sí, y le digo al señor, luego, fíjese que, este, nos tocó una vez ser, pues no partícipes, pero sí testigos de una anécdota Eran dos fulanos que andaban por allá, pues fuera de su tierra Eh, y andaba uno de ellos, bien bravucón ahí Ah, sí Y le dice el otro, no hombre, cálmate, contrólate Que no ves que aquí no saben que seamos valientes O sea Pues, el tema Paz, amigas, amigos De la autoría e interpretado por Don Berna Santa Cruz Adelante, señor Paz 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 Me la das tú con tu amor Paz Me das una vida Paz ¡Más! Mi amor por ti es muy profundo No me vayas a olvidar Voy en camino con dolor Tú me lo alivias con tu amor Y yo siempre te voy a amar Nunca te voy a olvidar Las estrellas volando mar Tú y yo vamos con bondad Sí, iremos el buen dulceo de la gran felicidad Uh, iremos nuestras vidas Y de mis turnos me sonreirás Y la de aquí en este mundo no separará jamás Las estrellas volando mar Tú y yo vamos con bondad Sí, iremos el buen dulceo de la gran felicidad Uh, iremos nuestras vidas Y de mis turnos me sonreirás Y la de aquí en este mundo no separará jamás Muy bien, pues le mandamos afectuosos saludos por ahí a Isabel Mora, que está por allá en Missouri Y ella es su vecina, mi jefe, es de Magallanes, del Meritito Magallanes Saludadela por ahí a Isabel Mora Isabel, muchas dos de parte de Verna Santa Cruz Y que esté pues bien bonito por allá Que esté pasándola bien, que esté pasándola muy bien Así es, así es Mi Anina también, saludos y bendiciones Caray, estoy viendo muy, muy movida la pantalla de aquí del celular, don Berna Ajá Bastante audiencia, pues apreciando sus interpretaciones Ah, estoy escuchando ahorita Sí, veo también muchos me gusta y likes a la interpretación Gracias, gracias a todos, gracias a todos Sí A todas, a todos, a todas Y también desde luego, amigas, amigos, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato Les agradece su atención Les agradece, pues su tiempo que destinan ustedes para estarnos siguiendo Y hoy con más ganas en especial Porque, pues, estuvo aquí con ustedes este gran cantautor benjamense De allá, de la Tepusa de Ortiz, hombre Don Berna Santa Cruz De la Tepusa Villalobos Perdón de Villalobos Sí, te puse Bueno, son vecinos Sí, son dos comunidades, amigas, amigos Los que están pegaditas Yendo de aquí, de Pénjamo Pues está primero la Tepusa de Villalobos Sí, me hizo Y luego, pues ahí la de Ortiz Y él es de Villalobos Isabel Mora de Nueva Cuenta Le felicita, dice Felicidades, canta muy bien Gracias, Isabel Gracias, Isabel Muchas gracias Pues, don Berna, la mejor de las tardes Gracias Que Dios lo bendiga Gracias, gracias Sí, Isabel Gracias